Queridos amigos, hoy os vengo a hablar de un tema que probablemente muchos de vosotros ya me hayáis escuchado. Vamos a hablar de cómo la mente y el cuerpo están profundamente unidos. Somos un todo. Sabéis, lo he contado en muchas ocasiones, que yo provengo de una familia de psiquiatras. Mi abuelo ya vio la psiquiatría desde otro paradigma. En ese momento a todos los pacientes enfermos mentales los mandaban a hospitales psiquiátricos y ahí muchas veces morían. Mi abuelo decidió que muchos de esos pacientes necesitaban una segunda, tercera y cuarta oportunidad en la vida, que había que enfocar de otra manera la salud mental. Luego llegó mi padre y él intentó llevar la psiquiatría a la calle. Empezar a hablar de ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, pareja y en la consulta y en los libros, en sus artículos, en sus podcasts. Intenta traer todos estos temas a la luz. Cuando yo era pequeña me di cuenta que había un tema del que se hablaba poco. Era cómo la mente influía en el cuerpo y cómo el cuerpo influía en la mente. Sabéis que fui a Camboya y cuando sacaba niñas de la prostitución infantil me di cuenta que muchas de esas niñas, después de haber vivido en esos entornos tan terribles durante años, traían problemas físicos graves. Me acuerdo una vez viendo a un médico del hospital de Phnom Penh con una de las niñas que había sacado de la prostitución que me dijo, está enferma del corazón, está enferma del alma. Yo entonces me di cuenta que había que dar un paso más, que teníamos que aprender a unir mente-cuerpo en el mundo occidental. Es cierto que en el mundo oriental parece mucho más sencillo en ocasiones, que la mente y el cuerpo están más unidos. El mundo oriental está más enfocado al mundo interior, a hacerse preguntas, a reflexionar, mientras a veces que en el mundo occidental nos cuesta ver al ser humano como un todo. En el mundo occidental la medicina está enfocada en temas muy subespecializados. Y tú vas a cualquier médico y hay un tema del que sabe muchísimo, pero a veces eso nos impide ver al ser humano como un todo. Recuerdo cuando estudiaba la carrera de medicina que algunos compañeros e incluso médicos me decían, Marían, yo creo que los psiquiatras no deberían estudiar medicina. Es una carrera demasiado compleja para luego solo dedicarte al cerebro. A día de hoy creo más que nunca que la psiquiatría es una rama importantísima de la medicina, que la psiquiatría es una rama de la amistad, que la psiquiatría es una manera de enfocarnos en las personas, en sus emociones, en sus sentimientos, pero entendiendo cómo funcionan las redes neuronales. Hay un concepto que últimamente repito mucho, de la neurona a la emoción. La psiquiatría tiene que verse de esta manera, la salud mental tiene que tener un enfoque, neurona y emoción. Cuando digo neurona me refiero a la molécula, al neurotransmisor, a la inflamación, a la microbiota, a los telómeros. Claro que es importante conocer los componentes neurofisiológicos de nuestro cerebro, pero existe otra parte muy muy importante que es la emoción, los traumas, cómo pienso, cómo siento, cómo me quisieron, cómo me relaciono con los demás. Y entendiendo esa parte neuronal, esa parte bioquímica y esa parte emocional, es mucho más sencillo que yo pueda cuidar mi salud mental. He repetido en numerosas ocasiones, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. El cortisol se activa en los momentos donde tenemos miedo, donde nuestra supervivencia está en juego. Pero sabemos que ese cortisol no sólo se activa en el momento en el que yo tengo miedo, en el que me persigue un ladrón, en el que me avisan para decirme que me echan del trabajo, en el que recibo una llamada del hospital porque mi hijo ha tenido un accidente y se está muriendo, sino cuando yo me imagino que alguna de esas amenazas puede aparecer. Mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Vivimos muchas veces intoxicados de pensamientos negativos, de preocupaciones que activan nuestros estados de alerta. Y esa intoxicación de cortisol tiene un impacto directo en nuestra salud física, psicológica y de conducta. Esos pensamientos negativos tienen un impacto directo en mi salud. El hecho de vivir en estados de estrés mantenidos por culpa de mi trabajo, una relación de pareja complicada, un trauma sin resolver, una enfermedad personal o de un familiar. En todas esas ocasiones yo vivo en estado de alerta y ese estado de alerta va a modificar mi cuerpo, mi mente y la forma que yo tengo de relacionarme con el entorno. Como te digo, el cerebro no sabe diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Cada vez que modificamos el estado mental de forma consciente o inconsciente, se produce un cambio en el organismo, tanto a nivel molecular como celular y genético. De la misma manera cuando modificamos el físico, la mente y la emoción lo perciben. Pensar altera nuestro organismo y la mente se va adaptando y reconfigurando dependiendo de factores, de circunstancias y de vivencias que van surgiendo a lo largo del día. No te olvides, un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundado de pensamientos tóxicos. Si muestras a la mente constantemente un evento del pasado o un posible suceso negativo del futuro, tu cerebro entiende que es ahí donde quiere asentarse, donde quieres estar enfocado. ¿Qué se produce? En ese momento tu atención se queda enganchada, aprisionada en pensamientos tóxicos del pasado. Es decir, la mente no consigue gestionar y focalizar su atención de forma correcta. Para entendernos de forma más visual, cada vez que pensamos en algo negativo, angustiante o perjudicial, el cerebro recibe una señal para elaborar circuitos neuronales especializados que nos asentarían de forma fija en esas ideas. Vivir estresado, vivir intoxicado de cortisol, vivir con traumas sin resolver, vivir rodeado de personas que nos perjudican, eso nos inflama. El cortisol es un glucocorticoide y los glucocorticoides son antiinflamatorios. Pero cuando yo vivo intoxicado de cortisol, cuando mi organismo se encuentra constantemente modo alerta, ese mecanismo inmunológico y fisiológico se modifica y comienza la inflamación. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol. Es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y, por lo tanto, nuestro cuerpo es incapaz de defenderse contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza, miedo o tensión, se activan ciertas sustancias, las prostaglandinas, los leucotrienos, las citoquinas, que pueden resultar profundamente dañinas para los tejidos. Esta es la causa por la cual en esos momentos somos más propensos a contraer infecciones. Seguro que te ha sucedido en alguna ocasión. Después de comenzar las vacaciones o un descanso, llega el fin de semana, te enfermas. Es porque tu cuerpo se ha debilitado y cede paso a algún catarro, infección de orina o gastroenteritis. Y aquí entra otro campo fundamental que quiero presentarte hoy. La alimentación. ¿Cómo está relacionada esa inflamación con lo que comemos? Muchos dicen que somos lo que comemos. Yo soy más partidaria del somos lo que sentimos, pensamos y amamos. Pero soy plenamente consciente, y más con las investigaciones del siglo XXI, que la alimentación posee un rol fundamental en la salud. Sabemos que algunos alimentos tienen una relación importante con enfermedades graves. Incluso hay estudios que vinculan la alimentación con algunos tipos de cánceres. Por lo tanto, no es algo que debamos desdeñar. En los últimos años, las investigaciones sobre la alimentación han aumentado. Hoy en día conocemos los efectos de muchos alimentos en nuestro organismo. Sabemos que ciertas dietas influyen positivamente y negativamente en el pronóstico de algunas enfermedades. En la actualidad, según los datos que manejan los especialistas en nutrición, nuestro organismo ingiere un 30% más de alimentos que fomentan la inflamación que hace unos años. En los últimos años me ha interesado mucho el tema de la inflamación. Hoy en día, algunos psiquiatras opinamos que algunas depresiones son estados inflamatorios del cerebro. Es decir, algunos cuadros depresivos, sobre todos aquellos que no responden bien a los antidepresivos convencionales, pueden ser debido a estados inflamatorios de la mente. En mi experiencia, cuando un paciente acude a mi consulta con un cuadro depresivo, tras estados de estrés mantenidos, donde ha tenido circunstancias complicadas, trabajo a nivel inflamatorio. Esto significa que puedo darle medicación antiinflamatoria, que puedo recomendarle una dieta antiinflamatoria o incluso suplementación antiinflamatoria. La respuesta es impresionante. Muchos pacientes mejoran sus síntomas psicológicos cuando cambian el estilo de vida, el estilo de dieta, lo que comen y lo que quieren. Esto no solo se está viendo en el campo de la psiquiatría, esto se está viendo en otros campos de la medicina. Para pacientes con problemas digestivos, de los que entraré a continuación a explicar, para pacientes con problemas neurológicos, con migrañas, para pacientes con problemas osteoarticulares, un cambio de dieta ha demostrado ser una vía de salvación para los dolores. Creo sinceramente que el futuro de la medicina pasa por investigar de forma profunda la inflamación, como causa de múltiples dolencias físicas y neuropsiquiátricas. Por ejemplo, sabemos que las personas con inflamación crónica poseen niveles por debajo de lo recomendable de algunas vitaminas, como la vitamina D, E, C y de omega 3. Seguro que me has escuchado en alguna ocasión hablar de la importancia de tener niveles óptimos de vitamina D. Los niveles que en algunas ocasiones vemos en las analíticas son inferiores a donde debemos estar. Niveles bajos de vitamina D se han asociado con múltiples patologías. De hecho, sabemos que muchas depresiones tienen niveles muy bajos de vitamina D. Y se ha observado que cuando ajustamos esos niveles de vitamina D, tomando la suplementación necesaria, muchos síntomas depresivos disminuyen. El omega 3 es un potente antiinflamatorio. Luego hablaré de él. También te recomiendo que tomes todos los días. Por otro lado, sabemos que la inflamación persistente altera la barrera intestinal, promoviendo una mayor permeabilidad a ciertas sustancias. Y esto termina perjudicando al sistema inmune, pudiendo acabar en molestias y reacciones negativas tras ingerir algunos alimentos. Los alimentos que activan la inflamación tienen una enorme relación con la liberación de insulina por parte del páncreas y, por tanto, con la diabetes, una de las enfermedades crónicas en alza. Entre esos sospechosos habituales nos encontramos con el alcohol, sobre todo a dosis altas, las grasas saturadas, las bebidas azucaradas, las harinas refinadas, especialmente empleadas en bollería industrial. De hecho, un estudio publicado recientemente en Harvard explicaba que las mujeres con alimentación rica en esos productos inflamatorios tienen un 41% más de riesgo de padecer depresión. Es decir, hay estudios que empiezan a vincular una dieta inflamatoria con síntomas depresivos. Quiero que este capítulo te ayude a entender por qué cuidar tu alimentación puede ser muy útil para tu salud física y psicológica. Esa dieta puede ser cambios en la alimentación, pero como te decía, también en la suplementación. Hay veces que recomendamos cúrcuma y otras especies, ya que poseen un efecto antiinflamatorio potente. Ahora entramos en un tema apasionante, del que probablemente me hayas escuchado en alguna ocasión, que es el tema del eje intestino-cerebro. Empecé a investigar este asunto durante la residencia. Yo estaba en el hospital trabajando y justo en esa época estaba pasando planta en la hospitalización en psiquiatría. Muchos de los pacientes que teníamos ingresados tenían problemas digestivos y en muchas ocasiones teníamos que hacer interconsultas a los médicos digestivos para que vinieran a valorar a los pacientes. Colón irritable, reflujo, gastritis, intolerancia, escolitis ulcerosa. Recuerdo que un día estaba yo de guardia y decidí acercarme al departamento de digestivo a hablar con alguno de los médicos, a ver si podía orientarme en algunas pautas o tips para poder ayudar a los pacientes sin tener que pedir siempre esas interconsultas. Recuerdo que ese día me topé con un residente mayor que me dijo aprovecho yo también para preguntarte, Marian, ya que muchos de nuestros pacientes ingresados en digestivo tienen síntomas depresivos o toman medicación para la ansiedad y la depresión. Una de las características que más influyen en mi forma de trabajar es la observación. Me dedico a observar con mucho detalle mis pacientes cómo evolucionan los pronósticos, qué medicaciones o qué estilos de vida les sienta bien y eso me ha ayudado a lo largo de la vida a entender muchas cosas desde otro paradigma. En ese momento mientras yo hablaba con ese residente me di cuenta que había un campo inmenso que se abría ante mis ojos. Probablemente había algo que influía en el eje intestino-cerebro. Probablemente algo de la alimentación o del intestino estaba influyendo en el cerebro o algo del cerebro influía en el intestino. Me metí en internet, en las páginas de médicos donde hay artículos e investigaciones y descubrí que había ciertos grupos de estudio en diferentes lugares del mundo que empezaban a hablar de ese concepto que por entonces era innovador denominado la microbiota. Recabé mucha información al respecto revisando artículos y publicaciones sobre el tema. Hoy en día puedo decir que es un campo apasionante y con mucho futuro. En los últimos años se han multiplicado los estudios al respecto y en todos ellos se constata una conexión importante del cerebro con el intestino. Voy a intentar explicártelo de la mejor manera posible. El tubo digestivo que abarca desde el esófago hasta el ano está tapizado por más de 100 millones de células nerviosas. Esto equivale a todo lo existente en el sistema nervioso central. Ese tubo digestivo consta de 11 metros desde la boca hasta el ano. En la mujer la comida desde que entra por la boca hasta que sale por el ano dura aproximadamente 62 horas mientras que en el hombre duran unas 55. Cuando la comida llega al estómago se matan los microbios que hay en los alimentos gracias a la ayuda del ácido clorhídrico. Después ese bolo alimenticio llega al intestino delgado que cuenta con las vellosidades y esas vellosidades aumentan la superficie de absorción. Ahí en el intestino delgado existe una barrera muy importante que protege el organismo de los tóxicos que están en el bolo alimenticio. En el aparato intestinal hay una barrera importante que protege la sangre del organismo de los tóxicos. Esa barrera son como unas células pegadas y yo siempre explico que hay como unos picaportes que abren y cierran esas células. Ese picaporte se abre y lo bueno entra la sangre y lo malo se van las heces. En los estados de estrés mantenidos esos picaportes que se denominan las zonulinas acaban en las heces y se abren las puertas y ahí empiezan los síndromes de permeabilidad intestinal, de disbiosis tan comunes hoy en día. Si esa barrera no está bien empiezan las enfermedades inflamatorios, las enfermedades autoinmunes. Esa barrera es tan importante que cada tres días las células se reemplazan y después del intestino delgado llegamos al colon. Ahí hay una función importante de absorción de agua y absorción de vitaminas B y K y el colon es la sede más importante del eje intestino-cerebro porque ahí es donde se hospeda esa famosa microbiota. La microbiota me gusta definirla como Saint-Exupéry en el principito. Es un microcosmos invisible pero vital para la supervivencia. Decía Saint-Exupéry que lo esencial es invisible a los ojos. Cuando yo estudié la carrera de medicina sabíamos muy poco de esa microbiota. Sabíamos que ciertos desequilibrios producían diarreas y colitis pero no sabíamos nada. En los últimos 10 años los estudios se han multiplicado al respecto. La microbiota está compuesta de virus, bacterias, arqueas, protozoos que facilitan la digestión enzimática, sintetizan vitaminas del grupo B, sintetizan ácidos grasos de cadena corta que por ejemplo van a ser muy importante para estimular la producción de serotonina. Esa microbiota modula el sistema inmune, modula la inflamación, protegen contra las bacterias patógenas y reequilibran el ecosistema microbiológico. Esa función de la microbiota tiene un nivel endocrino hormonal inmune nervioso. Es muy completo y muy importante. La microbiota se puede desequilibrar por estrés, por cortisol, se puede desequilibrar por tomar antibióticos, mucho cuidado que a veces abusamos de ellos. Se puede desequilibrar por supuesto por una mala alimentación, por la contaminación o por el sedentarismo. Hoy en día sabemos que el 90% de la patología crónica tiene disbiosis, es decir, el 40% de los pacientes que sufren algún tipo de patología autoinmune, inflamatoria, tiene asociado un cuadro de disbiosis intestinal. Por lo tanto podríamos decir que esa disbiosis altera el diálogo que existe entre la microbiota y el sistema inmune. Estos microorganismos poseen una función importante en el procesamiento de los nutrientes y alimentos y liberan gran cantidad de moléculas al intestino. Estas pueden llegar a influir en el organismo de forma esencial. En investigaciones recientes se ha observado que la carencia de flora bacteriana tiene una repercusión muy importante en el organismo, incluido el cerebro. Se está prestando especial atención, por ejemplo, a la causa-efecto entre ciertos cambios bruscos en la flora bacteriana y alteraciones simultáneas en el estado de ánimo o en la conducta del paciente. Hay diferentes teorías al respecto. Una revisión del 2015 sugiere que los déficits en la permeabilidad del intestino pueden ser la causa de la inflamación que aparecen en los trastornos del ánimo. Por otro lado se postula que algunos microorganismos se agregan sustancias que desempeñan la labor de neurotransmisores en el cerebro. Hoy en día esto ya está más que demostrado. Algunas bacterias se encargan de sintetizar neurotransmisores que van a tener una función primordial en el cerebro. Los avances en investigación son numerosos y cada vez más van surgiendo especialistas que pueden ayudar y paliar mucha sintomatología desde el intestino. La permeabilidad intestinal a la que he hecho referencia es la capacidad que tienen las membranas del intestino para permitir el paso de nutrientes procedentes de los alimentos de nuestra dieta, bloqueando el paso de sustancias tóxicas, bacterias y virus que pueden dañar el organismo. Cuando se altera la permeabilidad intestinal se produce un fenómeno llamado hiperpermeabilidad o intestino agujereado que puede causar inflamación, alergias, infecciones y otras enfermedades. Para regular esta permeabilidad intestinal y controlar el componente inflamatorio de la depresión juega un papel fundamental la microbiota. Sobre este tema hoy en día existen especialistas maravillosos que divulgan en España y en otros países sobre el tema. Te recomiendo a la doctora Sari Arponen que tiene varios libros sobre el tema y en su divulgación lo explica de forma clara y sencilla a la doctora Nazaret Castellanos. Tengo una gran amiga mía de la carrera la doctora Almuíña que también es especialista sobre estos temas. A mí me gusta poder relacionarme con médicos de otras especialidades para poder intentar transmitir al paciente una visión global de lo que trae a consulta. Algunos pacientes vienen a mi consulta y me dicen Marian tengo artritis, desde hace años tengo depresión y de vez en cuando se me duerme la mano. Si esta paciente acude al reumatólogo, al neurólogo, al psiquiatra pero no estamos coordinados entre nosotros probablemente nos estemos perdiendo una parte fundamental de su tratamiento. A mí me gusta mucho cuando tengo un paciente en consulta intentar entender todos los síntomas físicos que tiene de los cuales se queja porque en muchas ocasiones algunos de ellos pueden estar ligados a los temas de la mente que le perturban. Hay estudios espectaculares publicados sobre cómo una infancia infeliz con traumas, bullying, acoso, abandono, influye en la salud a lo largo de la vida. El estudio más importante que yo leí en su momento fue cuando volví de Camboya y descubrí que había un estudio en Nueva Zelanda que trataba sobre niños que habían tenido una infancia muy dura con eventos adversos, traumas, abandonos, abusos y la salud física que esta gente tenía en torno a los 20, 30 y 40 años. Muchos de ellos padecían de enfermedades autohumunes e inflamatorias y como os decía al principio me dediqué a observar. Sabéis que yo en consulta trato mucho tema de abuso debido a mi experiencia en Camboya. Es uno de los temas que más me inquieta donde tenga enfocada mi preocupación y mi terapia y probablemente veo entre 5 y 10 a la semana. En muchas ocasiones en pacientes que han sufrido un abuso, un abandono, bullying en la infancia, un trauma fuerte, cuando yo atiendo a esas personas a lo largo de la vida descubro que su cuerpo ha hablado, su cuerpo ha mostrado síntomas físicos, dolencias que muchas ocasiones no se ha relacionado con el trauma. Si somos capaces de identificar el trauma, de sanar ese trauma, los síntomas físicos disminuyen y la persona se siente aliviada. Ahí juega un papel fundamental la inflamación. Un trauma en la infancia desajusta el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, que es el eje que se encarga de activar los estados de alerta de forma adecuada, de activar el cortisol cuando lo necesitamos. Una persona que ha tenido un trauma en la vida tiene ese eje alterado y por lo tanto es más propenso a activar una enfermedad física, inflamatoria, autoinmune a lo largo de su vida. La buena noticia es que si esa persona se trata a nivel emocional, sana sus heridas, y hace un tratamiento 360, un tratamiento integral, todo ello acaba mejorando, su cuerpo se resiente menos y su corazón y su mente se sienten aliviados.